Accidentes en tráfico, caídas en supermercados, malpráctica médica y accidentes en cruceros. Nosotros tenemos la experiencia para representar personas que recibieron lesiones personales en accidentes de la falta de negligencia de corporaciones y personas. Llámanos hoy por una consultación gratis. Estamos listos para representarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!